En el barrio Caberada, en un viejo convertido, con los pisos de ladrillos, inca de puerta y cáncer, donde van los organitos, su lamento resorzada. Para la prima espera, que pase el muchacho aquel, aquel que sonido, entro el cometillo, el chavo en los ojos, el cuchibarrón, continente en hizo el cuero con pecho, y ni una mitad, no hay pa' ella, aquel que un domingo bailaron cantando, aquel que le dijo, el cuero por vos, aquel que suave y la guitarra, pero por el falco, aquel que a la reja, mandó y la volvió. En la mitad del cotorro, donde solo hay florecita, vos también abandonado, que aquel día te quedan, el rostro de tus ojos, la gacopada y la ausencia, con el dolor de un zumbido, tu tronquito destrozó, que el solito, entro al cometillo, el chavo en los ojos, el cuchibarrón, continente en hizo el cuero con pecho, y de una guitarra, y de una guitarra, que el pa' ella cantó, aquel que un domingo bailaron cantando, aquel que le dijo, que me muero por vos, aquel que suave y la guitarra, drogo del falco, aquel que a la reja, nunca la volvió.